Para alcanzar la meta de recaudación de 2017, fijada en 57.994.800.000 quetzales, la Superintendencia de Administración Tributaria reforzará la cobranza por la vía administrativa y judicial por medio del programa Economía Conductual y darle continuidad a los casos penalizados que están en los tribunales. Abel Cruz, Intendente de Recaudación, explicó durante un foro que organizó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que como resultado de las acciones del cobro legal pretende recuperar 885 millones y 1.200 millones de quetzales por una mejora en el control de omisos, convenios de pago y atención al contribuyente. Nuestro registro tributario unificado tiene que ser fortalecido y deberá de ser la primera atención al contribuyente y es donde realmente podamos tener toda esta clase de información. En ese sentido, Cruz dijo que con el nuevo plan que conlleva el acceso a información bancaria tiene previsto captar 700 millones y 400 millones de quetzales por la mejora en la administración de las aduanas. Para DCATV informó, Gustavo García.